Hola a todos, bienvenidos a Estén Vivo, hoy miércoles 25 de noviembre, un poquito más adelante de las 7 de la noche. Gracias por esperar, como siempre. Bueno, hoy, para los amantes del fútbol, especialmente los del fútbol argentino, no es un buen día, porque recibieron la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona, este gran ídolo de muchas personas. Así que, bueno, mi sentido pésame para las personas que están lamentando en este momento su muerte. Y tenía que mencionarlo, últimamente tenemos tantas noticias en los días de los en vivos que, pues, no se pueden pasar por alto, ¿cierto? Bueno, bienvenidos los que van ingresando, como les anuncié en el en vivo. Hoy mi tema es cómo cerrar ciclos y abrir nuevos ciclos y empezar nuevas etapas en nuestras vidas. Lo escogí porque uno de ustedes lo pidió, una de ustedes lo pidió en el en vivo que hicimos el miércoles pasado. Y aquí estoy cumpliéndole lo que les prometí. Bueno, estoy acá acomodando mi cámara. Muy bien, las luces, el sonido, ya, lista para empezar. Bueno, quiero empezar por contarles una anécdota, porque así es mucho más fácil introducir el tema. Cuando en el en vivo pasado alguien me dijo, Silvia, ¿por qué no nos hablas de cómo abrir y cerrar ciclos? Me causa mucha curiosidad y me agrada mucho al mismo tiempo que siempre que me piden que hablemos de un tema son situaciones que yo ya he vivido y que he vivido más de una vez y de las que he tenido que aprender muchísimo y que, por supuesto, me encanta hablar. Porque siempre todos los aprendizajes que tengo los recojo, tomo apuntes de ellos, los comparto con ustedes en las charlas y en los talleres. Pero además, todos esos apuntes que nunca pensé que fueran a servir más allá que para esos ejercicios que hacemos, ahora los estoy utilizando para reescribirlos y plasmarlos en el libro que estoy escribiendo, que muy pronto estaré seguramente entregándoselos con Editorial Planeta, que es la editorial que está apoyando este proyecto tan bonito. Así que muy pronto todo eso y todas esas experiencias convertidas en tips de bienestar y claves van a estar plasmadas en ese libro que espero que les sea muy útil. Bueno, cuando me hablaron de abrir y cerrar ciclos, pensé en dos anécdotas en dos momentos de mi vida en los que yo he tenido que pasar por esas situaciones. Han sido muchos, créanme, yo me la paso cerrando ciclos y abriendo nuevos, cerrando ciclos y abriendo nuevos. Yo creo que si uno en cada una de las vidas vino a hacer misiones o tareas específicas, la mía en este momento de mi existencia, en este cuerpo físico, es transformación, transformarme constantemente. Al comienzo era un poco incómodo para mí, y cuando digo al comienzo hablo de muchos años atrás, cuando inclusive yo era pequeña, pero con el paso del tiempo se me ha vuelto muy familiar y muy cómodo este constante cambio, evoluciones, retrocesos, ir hacia adelante, caminar a ciegas, volver a encontrar el camino, es fascinante. Entonces, solo voy a referirles dos que creo que pueden servir para el efecto del ejemplo, para cosas que seguramente o situaciones que les están pasando en estos momentos. Yo pasé más o menos unos, tal vez cuatro años, tomando la decisión de renunciar a presentar noticieros. Fue muy difícil para mí tomar esa decisión, creo que ya lo he hablado con muchos de ustedes por acá, y fue muy difícil, no porque yo no supiera ya en el fondo de mi corazón que era el momento de dejar atrás de esa parte de mi vida, esa etapa de mi vida, cerrar ese ciclo, decirle adiós a lo que yo había vivido, y seguir adelante y empezar un nuevo ciclo. No porque no lo tuviera claro, sino porque me aterraba, me daba pánico, tenía muchísimo miedo, no sabía cuál iba a ser el siguiente paso que tenía que dar adelante, no sabía cómo darlo, y sobre todo sacudía todo mi mundo de mi estabilidad económica que hasta ese momento tenía y que estaba muy bien asegurada por un contrato que yo tenía, y pues bueno, era bien arriesgado. Pero pues no, no me atrevía, no había todavía claridad enfrente de mí de cómo iba a dedicarme a esta segunda etapa de mi vida, que es esta que estoy haciendo ahora, y que ahora lo tengo claro, pero en ese momento no. Les estoy hablando de hace cuatro años, bueno, duré cuatro años tomando esta decisión, dilatándola, posponiendo el momento, hasta que finalmente lo hice. Y no porque con mucha claridad y comodidad yo hubiera dicho ya, este es el momento, el resto de mi vida está totalmente claro, asegurado, fijo, estabilidad económica, cada uno de los pasos que tengo que dar están muy claros y escritos hacia adelante. No, así no fue. Es muy cómodo, todo está muy fácil para mí, tampoco fue así, y tampoco mucho menos tenía la certeza de que era la decisión correcta, por más que eso era lo que yo deseaba hacer. Nadie me estaba diciendo, da ese paso adelante que seguro que te va a ir muy bien por ahí y tu camino va a ser muy despejado y en unos cuantos años esto te va a pasar contigo, vas a tener mucho éxito en esto. Nadie me lo dijo. No hay quien te pueda decir eso. ¿Cuál oráculo te lo puede decir? Por más que seamos videntes, lo que vemos hacia adelante son muchas posibilidades y seguramente las personas que realmente pueden ver mucho más fácil un futuro, lo que ven realmente es el futuro que está más próximo a realizarse dentro de los muchos futuros posibles que tú puedes escoger de acuerdo con las decisiones que tomes. Así que no, nadie te lo puede asegurar. Es tremendamente difícil. Así que la vida me dio un empujoncito. No fue cómodo tampoco. Fue un empujoncito que se sintió un poco como una patadita. Pero ahí entendí que tenía que hacerlo. Yo me río es porque me gusta reírme de las cosas que me pasan. Porque cuando uno ya las mira en perspectiva, les encuentra sentido. Yo por lo menos les encuentro sentido y me da mucha gracia. Recordar todas las situaciones por las que pasé y las emociones y los momentos y verme ahora y ver que sobreviví. Entonces, bueno, eso pasó en algún momento laboral. Finalmente entonces tomé la decisión de salir de los noticieros y emprendí un nuevo camino. Un nuevo camino que no ha sido tan sencillo, pero el anterior tampoco lo fue. Entrar al mundo de las noticias y de las comunicaciones no fue tan fácil. Todo, yo creo que todo tiene sus complicaciones, sus retos, sus desafíos, sus incomodidades. Lo que pasa es que cuando uno ya toma estas decisiones en un momento de la vida, como en el mío, en una etapa de la edad mediana, que es lo que le llaman a las personas que estamos en los 40, pues no es tan sencillo. Cuando uno está empezando a vivir y tiene sus veintitantos, pues como que siente que tiene toda la vida por delante. Y tampoco es verdad, nadie tiene la vida comprada. Pero cuando uno está en sus 40 y pico, como lo estaba yo en ese momento, casi que como que tú dices, Dios mío, y si me equivoco, ¿qué? ¿No? Bueno, no, no, no fue fácil, pero no me arrepiento para nada de haber iniciado este camino, no solo porque estoy convencida de que mi nuevo propósito de vida es trabajar para ustedes de otra forma, comunicarles otro tipo de mensajes y ayudarlos a hacer transformaciones como las que he hecho yo, sin tanto miedo, sino porque, bueno, porque soy totalmente feliz. Entonces, esa es una anécdota que quiero contarles. La otra fue mi cambio de look. Hace unos, tal vez, seis años atrás, yo tenía la idea de cortarme el pelo. Eso ya se los conté en uno de los videos que están por ahí. Tenía la idea de cortarme el pelo, pero más porque era un look que me gustaba. Quería probar como un cambio de forma de verme. En ese momento no lo pude hacer porque tuve que pedir permiso al noticiero en el que trabajaba para poder cambiar mi imagen drásticamente. Cuando trabajas en un noticiero y tienes una imagen, la gente se acostumbra a ver tu imagen. Y el noticiero y los canales de televisión son muy conscientes de eso. No pasa con las personas que trabajan actuando en programas o novelas o en películas, porque parte de trabajar en esto es que tú cambias radicalmente a veces tu imagen para poder interpretar distintos personajes. En un programa de televisión que se emite todos los días y la gente se acostumbra a verte de la misma forma, y más en un noticiero que, bueno, transmite y debe transmitir la seriedad de la información que estás dando, pues sí, la gente se acostumbra a verte con una imagen específica y a veces no reacciona de una manera positiva a los cambios que tienes. Así que los canales no quieren arriesgarse a que las personas tomen de manera negativa tus cambios de look y prefieren que tú sigas manteniéndote de la misma manera en que la gente se ha acostumbrado a verte y te ha aceptado, ¿no? Así que en ese momento pedí permiso para poder hacer un cambio de look en ese noticiero y me dijeron que no, que seguramente me iba a ver muy bonita, pero que muy chévere, que yo era libre de hacer lo que quisiera con mi vida, pero que en ese momento, pues cualquier cambio que yo hiciera iba a afectar la imagen del noticiero, así que mejor nos quedáramos quietos. Y entonces no lo pude hacer, pero lo hice más por cambiar, no por la razón que terminé haciéndolo ahora, seis años después. Y voy al siguiente punto, y es que hace también unos años en mi vida, el hecho de tener que, bueno, de ver que mis canas salían y salían y salían, me atormentaba mucho porque crecí en un ambiente familiar y también en una sociedad y en una cultura, y pues, bueno, ni siquiera en una cultura mediata. Esto es casi que como mundial, yo creo. La gente no ve muy bien ni acepta muy bien sus propias canas. Muy pocas personas lo hacen, pero como que esto de las canas la asocian con las edades y las etapas de la vida, y bueno, me he dado cuenta que es bien complicado, ¿no? Y claro, yo estaba sumergida en ese tipo de creencias y yo pensaba, Dios mío, como yo sabía que mis canas estaban saliendo rápidamente desde muy temprano, pensaba, ¿qué hago cuando ya tenga la cabeza casi llena de canas? ¿Qué voy a hacer? Y pensaba, me voy a seguir pintando el pelo, pero yo nunca pensé que me lo iba a maltratar tanto. Y en un momento de mi vida tenía que tomar la opción de, o dejar de maltratarme el pelo y verme como soy de forma natural, aunque fuera un poco desafiante. Inclusive para mí, o seguir maltratándomelo, el pelo. Y tomé la primera opción, hice ese cambio, pero voy al punto. Perdóneme que me vaya por las nubes y yo siempre me demoro mucho contando las historias. Nada que hacer, ya no lo puedo evitar. Trato, trato y no lo logro. Trato de hacerlo más corto la historia y no lo logro. Entonces, nada, un día dije, pues, ¿qué hacemos? Dejémonos las canas y de paso cortémonos el pelo para quitar todo ese pelo dañado y hacemos dos por uno en el cambio de look. Bueno, parece que hubiera sido fácil, pero en mi cabeza hacer este cambio mental, prepararme para la reacción que iban a tener los demás, conversarlo con las personas cercanas para que no fuera tan duro y tan chocante esta nueva imagen, pues, porque, pues, uno se mira cada vez que se mira en el espejo, pero, pues, uno no se está mirando en el espejo las 24 horas del día, ¿cierto? Pero los que están con uno lo ven todo el tiempo. Entonces, ellos sí te están viendo todo el tiempo y si te deben cambiar de look tan drásticamente, pues, por lo menos ellos deberían estar preparados. Uno no se ve. Así que fue conversaciones, hablar con el uno, hablar con el otro, tomar la decisión, pensar en todas las alternativas. Más o menos cuatro años me tomó el proceso de empezar a aceptar estos cambios en mí, de empezar a cambiar mi mentalidad y pensar en que no era tan terrible, que esto finalmente era simplemente una creencia que yo tenía y desde el momento en que me sentí cómoda con mi decisión hasta el momento en que tomé la acción, es decir, ya hice el cambio, yo creo que pasaron unos seis meses. ¿Por qué estoy contando estas dos historias? Porque aunque parece que los cambios se hicieran inmediatamente, así, de sopetón, instantáneamente, en un minuto, ya, a veces vienen cuajando, procesándose y cocinándose por muchísimo tiempo. A veces una persona llega a una relación y de repente parece que sin más le dice a otra ya no quiero seguir acá y de pronto suena como, pero ¿cómo así? De repente nunca me lo habías dicho o no teníamos problemas o no lo hablamos. Pero uno no sabe si de pronto en el interior de esa persona ya se había procesado esta información por mucho tiempo y solo después de haberla procesado, asimilado, aceptado, la persona decide venir y decirte ya no quiero seguir más aquí. Y así con todo, con todo. Muchas personas que se han sentido atraídas por personas de su mismo sexo toda la vida, desde que se dieron cuenta han decidido ocultarlo para evitar la discriminación, el rechazo, la agresión. Todavía no estamos acostumbrados a aceptar las diferencias tan fácilmente. No, no tenemos la mente tan abierta a todas las personas. Así que quienes parecen ser diferentes a lo convencional sí se tienen que ver enfrentados. Tienen que tener actos de valentía para poder decirle a alguien con la frente en alto mira, yo tomé la decisión de no ser como ustedes o yo no soy como lo convencional o yo pienso de esta manera, yo siento de esta otra y pues tengo ya el valor de decírtelo y de asumir las consecuencias y asumir el golpe que venga. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque a veces de repente alguien llega y te dice tomé la decisión de divorciarme, tomé la decisión de iniciar una relación con alguien de mí mismo, un sexo, tomé la decisión de cambiar de trabajo, tomé la decisión de... y parece que fuera como pero ¿qué te pasó? De la nada y no. No es de la nada y ustedes lo saben muy bien. Adentro pasan cosas. Adentro se sufre, se vive, se piensa, se toman decisiones hasta que finalmente uno decide hacerse frente a sí mismo y luego a los demás y decirles bueno, esta es la verdad de este momento de mi vida, esto es lo que yo quiero hacer. Y empecé por ahí porque quiero ahora sí empezar a preguntarles. En un rato los saludo y me alegra que ya se están conectando, me encantan los saludos, ya los reconozco a muchos. Voy a empezar por hacerles una pregunta, no me la tienen que contestar necesariamente aquí pero hagamos el ejercicio que hemos estado haciendo en los últimos en vivos que me encanta y es que trabajemos juntos al mismo tiempo. Entonces, hagan el ejercicio ustedes allá. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el momento de cerrar un ciclo cuando les llega el momento de cerrar un ciclo? Entonces, hagamos una pequeña pausa de unos segundos. ¿Cuántos de ustedes han tenido claro y saben cuál es el momento de cerrar un ciclo? ¿Cuándo ha sido ese momento? Si algunos están diciendo yo no tengo ni idea, yo no sé, me cuesta mucho trabajo, yo nunca me doy cuenta, me atrevo a decir en un 90% que se equivocan. Me atrevo, dejé un 10% de margen de error porque saben que en los ejercicios que hago, en los talleres, en las clases que dicto, en las conversaciones que tengo con las personas cercanas a mí, en mis propias experiencias de vida, de todos estos largos años que llevo viviendo, me he dado cuenta de que no, de que uno siempre lo sabe. Uno siempre sabe cuándo tiene que cerrar un ciclo. Uno siempre sabe cuándo se acabó esta etapa. Cuando ya no más, uno lo sabe. En el inconsciente, por allá en la puerta de atrás, uno lo sabe. Seguramente se tarda un poquito en llegar a esa información desde ahí hasta el consciente, hasta ya, hasta el, me di cuenta, se tarda un poquito, pero allá, allá en el fondo, como que llamémoslo el corazón o llamémoslo la intuición, siempre lo sabe. como que ya no más. Acuérdense, por eso les conté los ejemplos, mi ejemplo del trabajo, cuando yo sabía que yo ya tenía que dejar los noticieros y cuando yo sabía que ya me iba a dejar las caras y que me sentía cómoda con eso y que me quería cortar el pelo y que ya, ya no le iba a poner más misterio al asunto, pasó mucho tiempo desde el momento en el que yo lo supe y lo tuve claro para mí al momento en el que yo tomé la acción. ni siquiera la decisión, la decisión uno también la tomó antes, tomé la acción, el paso adelante, casi que como el decirlo en público, manifestarlo al universo, manifestárselo a los demás y decirles ¿saben qué? esta es mi nueva yo, esta es mi decisión, esto es lo que voy a hacer. así que uno siempre lo sabe, por allá la intuición lo sabe, vuélvanse a hacer la pregunta y piensen, sí, y el tema de saberlo y no hacer nada al respecto nos incomoda mucho, nos, nos contraría bastante, nos quita la paz porque una de las razones que no, no, de los obstáculos para vivir en paz, en paz interior con uno mismo es la incoherencia, es como querer hacer algo, tener claro algo y no ser capaz de manifestarlo, tomar las medidas, asumirlo, hacerse cargo, mostrárselo al mundo, comunicárselo a los demás. Recuerden entonces cuando han tenido que dejar atrás una etapa y emprender una etapa nueva, recuerden esos momentos, para cada uno va a ser distinto, cambios de look, cambios de ciudad, cambios de trabajo, cambios de relación, cerrar un negocio, emprender proyectos nuevos, piensen en cuánto tiempo les llegó, les tomó o les llevó a tomar la decisión, quiero que hagan este ejercicio, es para que se den cuenta cada uno de nosotros tiene ese margen de tiempo establecido totalmente distinto, ¿no? Entonces yo les contaba que en el primer caso me había demorado como unos cuatro años y en el segundo caso bastante tiempo, como un año en tomar la decisión de hacer mi cambio. ¿a ustedes cuánto tiempo les toma? Si el ejemplo que ustedes han pensado en su vida, por ejemplo, si el ejemplo por ejemplo fue cambiar de relación o terminar una relación para iniciar una nueva o para estar solos, recuerden cuánto tiempo les tomó desde el momento en que lo supieron hasta el momento en que tomaron la acción o cualquier otro cambio de su vida, porque ese es el tiempo que usualmente ustedes se toman para asimilar adentro esa información que ustedes saben para poder tomar el valor de aceptarla, soltar lo que tengan que soltar y dar el paso adelante. Es muy importante que lo tengan claro, porque si lo que se demoran es tres semanas, bueno, no es tan grave, ¿no? De todas formas todo es un proceso, pero si lo que se demoran es diez años, pues bueno, ¿qué les digo? Queremos estar diez años estancados en una situación, en una etapa, en un ciclo, en un momento de la vida del que tenemos que haber salido hace muchísimo tiempo y ser infelices y además ser infelices a todos los que están a nuestro alrededor o no vivir la vida que queremos realmente, entonces es un poco para ese primer chequeo mental, ¿cuánto tiempo me demoro yo? Tener claras las acciones es el segundo punto después de quiero tomar una acción, ¿cuánto tiempo se demoran después de saber que quieren hacer ese paso, dar ese paso? En tomarlo ya lo saben, más o menos, ¿no? Supongamos que alguno de ustedes dijo, uy, a mí me toma como dos años, no, a mí como seis meses, bueno, eso es lo que les toma, pero tener claro después de que ustedes dicen ya, voy a hacer el cambio, lo decidí hace mucho tiempo, pasaron dos años, quiero hacer el cambio ya, y desde ahí a tener claras cuáles son las acciones que tienen que ejecutar para poder realmente pasar a la siguiente etapa, ¿cuánto les toma tener esa claridad? es decir, está bien, punto número uno, me corto el pelo, punto número dos, me lo pinto de este otro color, o punto número tres, me cambio de ciudad, llamo por teléfono, punto número cuatro, busco una inmobiliaria, punto número cinco, vendo todo lo que tengo, saber y tener claras cuáles son las acciones, porque a veces uno sabe, tiene claro ya, voy a hacer el cambio, y no sabe por dónde empezar, no sabe qué tiene que hacer, no sabe cómo hacerlo, eso no solamente retrasa el proceso y retrasa las cosas en tu vida, sino que te crea más confusión, dilata, te ayuda a procrastinar o a dilatar y dilatar mucho más tiempo, o te hace dar pasos en falsos en ese momento de cambio, bueno, esta es como mi introducción, bastante larga, ¿no? 24 minutos, pero los siento por allá escribiendo y me encanta porque los imagino súper conectados con este tema y espero que les esté llegando al corazón. Mi primera conclusión, todos sabemos inconscientemente, aunque sea, cuando es el momento de tomar una nueva vía, tomar una decisión, hacer un cambio en nuestras vidas, cerrar un ciclo y empezar el otro, pero nos da miedo tomar la decisión. es normal. Bueno, algunos no, algunos son muy usados, se lo hacen muy rápidamente, muy fácilmente y me alegra mucho eso, pues estoy generalizando, la verdad es que muchos lo tienen muy claro o han aprendido a hacerlo y eso me encanta, pero en términos generales, muchos no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque no es fácil, no es fácil dejar atrás, no es fácil dejar atrás hábitos, costumbres, ciudades, personas, relaciones, hábitos, ya lo dije, no sé, cosas valiosas de nuestro corazón, no es fácil lanzarnos a lo desconocido, no, no para nada, no, y sin saber cómo va a ser ese nuevo mundo. Así que mi primera propuesta es antes de mi primera propuesta voy a ver qué están escribiendo ustedes rápidamente, los voy a saludar, voy a prometer que va a ser muy rápido y si veo algo aquí importante para poder incluirlo dentro del tema, entonces sí voy a parar. Bueno, entonces, hola a todos los que se están conectando, como siempre, aquí veo a Gloris, a María Alejandra, que además saluda a todos los que están conectados, María José, Gabi Jennifer, Mauricio, Martín, Luis Piñeros, bueno, a todos los leo después de que cierro el en vivo y luego ya tengo más tiempo, quiero que sepan que tengo más tiempo para saber quiénes se conectaron, quiénes comentaron y qué comentarios dejaron. Desde Tijuana, Francisco, Andrea de Luca, Ignacio, Javier González, Luis Piedras desde San Francisco, María José, gracias, por ese piropo que me estás poniendo ahí. Desde México, Mary Luz, maravilloso lo del libro, me dice Mauricio, gracias, Ludi está empezando el curso de milagros, me alegra muchísimo desde Canadá, qué bueno, he estado un poquito necia en ponerles nuevos podcasts porque realmente estoy estructurando el libro y juiciosa escribiendo eso, pero ya estoy organizando mis tiempos y voy a seguir haciendo, pero las clases del curso de milagros virtuales que se empezaron a hacer el primer sábado al mes en las mañanas para resolver preguntas, ahora las estoy haciendo dos veces al mes, así que quienes quieran, estén haciendo el curso y quieran unirse a las clases en vivo para poder resolver dudas o inquietudes que tengan, pueden entrar a mi página silviacorso.com y ahí pueden suscribirse y estar en grupo con otras personas de otras partes del mundo que están haciendo el curso como ustedes. Bueno, Carlos, Luz Marina Waldron, Gina Ramírez, Luz Mancilla, María Cecilia, Blanca Hernández, Carlos Alberto, bueno, aquí todos se están saludando, vamos con el primer tema, yo sé cuándo debo cerrar un ciclo, lo que me ha faltado muchas veces es determinación, tienes toda la razón y es lo que estamos hablando, como la valentía de dar al primer paso, no eres la única. Carlos Ocarrás, siempre lo sabemos pero no lo aceptamos, sí, lo que acabo de concluir, cuando es decisión propia es relativamente fácil pero cuando nos dan las sorpresitas es otra cosa, dice Héctor Pérez, me imagino que estás hablando de cuando uno quiere cerrar una relación y uno va y dice, no, es que me dé risa, perdón, es que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hablando de estos temas y no puedo dejar de sonreír, discúlpeme, pero es que además cuando uno ya analiza las cosas que han pasado, ahora las analiza mirando hacia atrás y se da cuenta de que todo tenía una razón de ser y mira los aprendizajes con gratitud, realmente se siente muy bien, se siente muy bien asimilar la vida desde ese punto de vista, se los comparto, así me gustaría que ustedes también aprendieran a hacerlo, sé que muchos ya lo hacen, pues miren, sí, a veces es una sorpresa, pero sabes Héctor, te voy a decir algo, a veces a uno le termina en una relación y no es sorpresa, es que uno no ha querido darse cuenta, uno está como medio ciego, como que se niega y no se da cuenta que la otra persona ya no está conectada ahí en la relación con uno y que en cualquier momento se va de alguna forma, así sea, tomando la decisión de irse con alguien más y pues uno se da cuenta es cuando uno se termina convirtiendo en el tercero, pero uno siempre intuye, hasta eso lo intuye, hasta eso uno lo sabe, y uno dice yo sabía que había un tercero por ahí, yo sabía que había una tercera persona, me refiero, o yo sabía que la persona ya se quería ir hace rato, de verdad, es leer las señales, pero espérense, porque ahorita les voy a dar unas claves de cómo hacer para darnos cuenta si les cuesta trabajo o si les da por negarse, cuando tienen que hacer cambios en su vida, les voy a dejar unas señales de cómo darse cuenta cuando hay que hacer un cambio sí o sí. Graciela, cuando siento que esta situación me tiene demasiado angustiada o estresada o me roba la paz, ya sé que tengo que hacer un cambio, sí, pero Graciela, uno no tiene que esperar a que las cosas estén tan graves, ¿sabes? Uno no tiene que esperar pues a que de verdad la vida se le vuelva a uno un infierno para uno decir ya me tengo que ir de aquí, digo yo, aquí les dejo la reflexión. Luis Yepes, abrir nuevos ciclos cuando recibes la frecuencia correcta. Buena, buen punto, pero aquí yo te voy a decir algo y es y cuando tú sabes que estás recibiendo la frecuencia correcta porque eso se parece mucho a hago el cambio cuando sea el momento adecuado y esté preparado para hacerlo y créanme, uno nunca está preparado para hacer ningún cambio, por muy preparado que esté, siempre se encuentra con sorpresas, luego si uno espera a estar absolutamente preparado uno no hace nada en la vida, ni da pasos adelante, entonces mucho cuidado con eso porque sí, cuando uno está en la frecuencia correcta es decir, como que uno ya está alineado pero pues uno no está siempre correctamente o totalmente seguro de que ese es el paso y de que todo va a salir bien, ¿no? A veces uno se miente mucho. ¿Qué hacer cuando lo que se quiere y lo que debes hacer no es lo mismo? Cuando hay un conflicto dices tú de pensamiento, Martín Galindo, fácil esta respuesta y te la voy a transmitir desde lo que he aprendido en el curso de milagros, ¿qué hacer cuando lo que se quiere y lo que debes hacer no es lo mismo? Hacer lo correcto, esa es la respuesta. Cuando lo que tú quieres hacer no es lo mismo que tú debes hacer, ¿qué deberías hacer? Lo correcto. ¿Y saben? Generalmente no lo hacemos porque por un lado está el deseo diciendo esto es lo que yo quiero hacer y por el otro lado está la mente correcta, la conciencia diciendo pero no es lo más conveniente Silvia, si usted se va por ahí se va a estrellar y si uno se deja guiar por esa conciencia que le dice a uno pues ¿pa' qué se equivoca? Si ya sabe, siga por acá que de pronto le puede ir mejor. Generalmente uno toma el camino de estrellarse hasta que aprende, se estrella tanto que aprende y uno dice uy ya yo no me quiero estrellar y tener que otra vez recuperarme pero esa es la respuesta que daría al curso de milagros. Amanda Muñoz no he tenido la opción de realizar este ejercicio es bueno que puedes hacerla hoy muy interesante si la hicieras hoy a ver qué puedes encontrar de ti. ¿Cuándo tengo que cerrar un ciclo? ¿Cuándo siento que las personas que me rodean ya no se sienten cómodas con mi presencia, mis ideas o cuándo pienso que por más esfuerzo o por más ganas que tenga? María José. Bueno, esa es una buena señal pero sabes María José yo aquí esto es solamente como una forma de conversación contigo y si a alguien más le está pasando igual porque tiene uno que cerrar un ciclo cuando son los que cuando son los demás los que no se sienten cómodos con uno y si no eres tú y si eres tú la que no se siente cómoda entonces ¿qué? ¿se queda infinitamente en un lugar en el que no estás feliz por otras razones? tienes que esperar a que alguien no se sienta cómodo contigo para que te diga o sea el empujoncito la patadita o sentirse demasiado incómodo uno ya cuando ve que los demás como que no conectan y no lo digo porque es que pues yo esté aquí tratando de presumir de que a mí nunca me ha pasado no, es que a mí me ha pasado y no es chévere no se siente bonito entonces por eso te lo digo yo mi respuesta es uy no no porque esperar a que sean los otros los que se sientan incómodos no y porque no mejor preguntarme cómo me siento yo ahí en ese lugar en ese estado bueno sigamos no se debería dar la importancia al que dirán uno es uno y no más tener personalidad bien por mi parte claro que sabe cuando uno termina un ciclo y básicamente cuando te altera tu tranquilidad y tu paz creo que eso no tiene precio un abrazo muy bien me gusta que lo digas cuando ese proyecto ya no es igual con la misma y no lo hago con la misma pasión o felicidad claro ya están empezando a hablarme de las señales que ustedes han encontrado cuando tienen que hacer cambios divorciarme me llevó bastante tiempo pero desde el momento que empecé a cuestionarlo sabía que un día tenía que ponerle fin pero me llevó dos años hasta que me organicé ya que tenía hijos claro los procesos son largos especialmente los de divorcios dejar atrás una relación y un proyecto de vida al que uno le puso todo el amor y toda la fe y de pronto en algún momento decir adiós creo que este proyecto que los dos montamos no va para ningún lado y todo lo que queda de ahí el amor los recuerdos los proyectos las decisiones económicas que se tomaron los hijos las familias en común no para nada es fácil por lo general yo sé que tengo que hacer pero me toma tiempo saltar Claudia sí sí a mí también para mí ha sido difícil aceptar una ruptura de pareja y llevo cargando esto más de un año pero sí yo sabía que esa relación se debía terminar la decisión la tomó él me alegra mucho que que por lo menos si esa era si se tenía que acabar esa relación estés en este punto porque no es una no es bueno no es positivo para ti estar en una relación en la que ya no eres bienvenida pero sí es muy importante ahora la ruptura dar el siguiente paso seguramente lo que yo voy a decirte ahora pueda servirte eso espero pero te voy a decir algo aquí ahora en este punto y es más como a forma de pregunta y a quien también esté pasando por lo mismo ¿qué te cuesta aceptar? piensa pregúntate ¿qué es lo que te cuesta aceptar? más allá de que ya la relación no sigue adelante la persona se fue la persona tomó la decisión ya no estás ahí en esa relación ¿qué querías? ¿qué es lo que te cuesta aceptar? ¿a qué te estás aferrando? ¿qué es lo que más te duele? ¿cuál es el miedo ahí que tú no eres capaz de afrontar para poder dar el paso siguiente? ¿no? porque estás diciendo me cuesta aceptar esta ruptura bueno alguien que me dice aquí Patricia Montoya me falta confiar sí esa es una de las de las claves que les voy a dejar hoy bueno vamos a mirar por acá adelantar un poquito creo que una de las cosas buenas de la situación actual es que de algún modo nos está empujando a muchos a tomar decisiones importantes poniéndonos contra las cuerdas Gustavo sí tienes toda la razón la vida nos puso a todos contra la pared y claro nos dijo a muchos usted estaba demorándose mucho en tomar esta decisión usted no se había dado cuenta que usted era mejor o más talentoso en este punto que en el siguiente y pues a los que nos estábamos haciendo los locos de verdad nos puso en evidencia y nos dio un empujón es importante es que de verdad hace falta tomarla como decían ustedes ahora la determinación Juan Carlos Samper ¿cuándo es tu webinar? mi webinar Juan Carlos es el primero de diciembre que es el martes próximo a las 10 de la mañana y gracias por recordármelo porque pensaba hacer la invitación al final pero quiero contarles a todos los que están acá que dentro de los talleres y los contenidos que estoy montando organicé esta charla gratuita pues a través del webinar para el martes primero de diciembre 10 de la mañana sobre el éxito porque me he dado cuenta que muchas personas me preguntan temas relacionados con sus logros profesionales y con su búsqueda de la felicidad o el propósito entonces bueno es una de las charlas que yo daba con anterioridad cuando estábamos en nuestro mundo presencial y muchas personas acudían a ellas y de ahí voy a sacar parte del taller que estoy haciendo para hacer cambios en nuestra vida así que esta charla tiene mucho que ver con el concepto la idea que todos tenemos de lo que es el éxito y darnos cuenta de si nos hemos estado equivocando de pronto en esa construcción de los sueños que tenemos y de cuál es el verdadero camino para nuestra felicidad así que todos están invitados los que quieran entrar al webinar ya les dije martes 1 de diciembre a las 10 de la mañana entren a mi página silviacorso.com y ahí está el formulario para que se suscriban o se inscriban gratis y allá los espero Sandra Beltrán gracias por los tips de ayer de la relación con los hijos ay bueno me alegra que te gustó era una respuesta para ti espero que a otras personas les hayan servido bueno vamos a hacer aquí una pausa ya una más Cecilia a mí me está costando iniciar mi emprendimiento mi ciclo ya lo cerré sé qué negocio tengo que hacer sin embargo el camino para iniciar no está claro y creo que todo se reduce a miedo al rechazo qué bueno que te hayas dado cuenta de que el miedo al rechazo es el que no te deja dar el paso adelante y te digo no eres la única persona yo creo que todos tenemos ese miedo oculto a que nos rechacen a fracasar o a que rechacen esa nueva parte de nosotros ese nuevo negocio ese nuevo proyecto ese nuevo emprendimiento pero la verdad es que nada se pierde con hacer el intento lo más importante es seguir el camino del corazón y estar totalmente alineada con lo que tú quieres si a los demás les gusta o no les gusta si finalmente como dices tú te terminan rechazando pues es que no te quieren y no quieren tu felicidad pero ahora te voy a dar unos tips para esto que estás ahorita en este momento y es como siento yo estás bloqueada en dar el siguiente paso dentro de tu emprendimiento voy a hacer una pausa aquí porque voy al siguiente punto me tomé un montón de tiempo conversando con ustedes pero no voy a dejarlos ahí colgados de la brocha bueno ¿cómo leer las señales para saber cuál es el momento oportuno para tomar la decisión de cerrar un ciclo y dar el paso adelante vean una que es inevitable siempre se presenta esa señal existe es la es como la clave más importante y es se siente un malestar físico mental y emocional insoportable que además va aumentando no me lo estoy inventando a ustedes les puede parecer lógico pero créanme que hay muchas personas que viven durante muchísimo tiempo con malestar físico emocional o mental conflictos mentales y a pesar de que van al médico y toman medicamentos y cambian la alimentación y tienen insomnio o lo que sea no se dan cuenta de que ese malestar se los está causando una situación en la que están metidos y que no han sido capaces de resolver de dejar atrás o de cambiar o de afrontar o de asumir así que primera señal la más importante la primera que ustedes deberían notar cuando o ver cuando uno dice me tengo que ir de aquí tengo que tomar una decisión ya no puedo seguir en esta situación es esa sensación de malestar físico emocional o mental o los tres al tiempo y se lee de muchas maneras vas a ese sitio y cuando vas a ese sitio te estrellas te retrasas te duele el estómago te levantas para ir a ese lugar y se te hinchan los ojos llegas al lugar y te da alergia te sientes infeliz peleas con todo el mundo malestar incomodidad en forma de síntomas físicos en forma de enfermedades en forma de alergias en forma de conflictos internos en forma de conflictos emocionales me siento irascible cuando llego a ese lugar cuando hablo con esta persona cuando me levanto para ir a trabajar cuando voy a hacer lo mismo de siempre ya no soy feliz ya no me siento bien me da mal humor me siento mal conmigo peleo con las demás personas no me siento feliz y el conflicto emocional ¿no? sí o no sigo por acá no sigo y este conflicto también tiene sus repercusiones ¿no? cuando uno tiene incapacidad de digerir bien las ideas eso inmediatamente se ve reflejado en el aparato digestivo en el sistema digestivo entonces empieza uno a tener problemas estomacales o asociados ¿no? no estoy aquí diciendo que siempre esa es la razón pero a veces son molestias como dolores de estómago molestias intestinales colon irritable gastritis y temas parecidos ¿no? es así como funciona y alguna ah insomnio porque claro está la pensadera y la pensadera de que tengo que hacer y porque no me atrevo y no me estoy sintiendo cómodo acá y no puedes dormir y no duermes bien y y y no no te sientes cómodo contigo bueno ¿por qué? porque hay malestar porque no hay coherencia hay un conflicto en ti esa es la razón no hay coherencia entre lo que tú quieres entre lo que tú sabes que tienes que hacer entre lo que deseas entre lo que piensas y entre lo que estás haciendo no hay coherencia y de alguna manera se nota y los demás lo notan te lo digan o no los demás lo notan así que esa es la primera esas son las señales más importantes habrá otras que seguramente ustedes habrán identificado en ustedes mismos si es demasiados conflictos con las personas las cosas no fluyen y no salen como deberían salir nos empiezan a cerrar las puertas en todos los sitios entonces hay un cambio que tenemos que hacer o de mentalidad o de la manera de presentar un proyecto o la forma en que llego a las personas o ir a pedir no sé oportunidades en otros sitios o tomar decisiones distintas o a lo mejor quedarnos en los mismos sitios o en las mismas relaciones pero tener conversaciones incómodas y poder decirle a las otras personas que nosotros ya no estamos dispuestos a seguir de la misma manera en el mismo lugar ¿no? bueno ¿qué hacer? buscar información ah, no, no un momento otra señal perdón otra señal la información es que esa también es una clave la información leer las señales tiene que ver con que cuando uno no se da cuenta porque no se da cuenta de cómo el cuerpo y la mente están reaccionando te empieza a llegar la información por todos lados entonces te empiezan a llamar por teléfono personas que te dicen las mismas cosas y uno dice ya hay tres personas que me están hablando de lo mismo que cosa tan rara empieza a llegarte información que te empieza a encaminar por otro lado y tú como que no lo notas no lo dejas pasar pero pero siempre pasa cuando tienes que hacer cambios tomar decisiones ir hacia otros lugares siempre siempre la información que necesitas cuando ya estás listo a recibirla aparece otra cosa es que no la quieras ver pero aparece en forma de todas las formas posibles artículos noticias videos información que te mandan los demás conversaciones personas nuevas que conoces información que te llega de todas las formas posibles gente que te habla lo mismo y te repite y te repite la misma cosa y tú dices pero bueno y esto que es bueno la información empieza a llegar cuando ya tú estás listo ahora esto aplica para todo inclusive para las relaciones y no necesariamente significa que empiezan a aparecer nuevas personas en tu vida que te atraen no sino que empieza a llegar una información que a ti te hace darte cuenta de que esa no es la relación o de que ya esa relación debe terminar o que se debe hacer un cambio en esa relación o que debes tener una conversación importante y otra señal que es la que a la que muchos de nosotros terminamos llegando o algunos esperamos que nos pase pero no es la más chévere no es la más agradable y es que la vida te empuja cuando tú no tomas la decisión y no haces el cambio hay un momento en el que casi como que el universo dice mira Silvia tú no estás tomando la decisión que tienes que tomar no solamente estás retrasándote en tu vida no solamente estás bloqueándote sino que estás bloqueando un montón de personas que en este momento dependen de la decisión que tú estás tomando sin que tú te des cuenta entonces como tú no tomas esta decisión tienes parada un montón de personas esperando a dar el siguiente paso solo porque tú no haces lo que tienes que hacer es decir hay un montón de gente talentosa que a lo mejor en este momento podría estar esperando que tú abras ese nuevo proyecto para poder trabajar para ti y ahí están sin darte cuenta tú esperando por ahí desempleados a que alguien abra una convocatoria y diga hay alguien que sepa sobre esto o aquello porque lo estoy necesitando para mi nueva empresa pero como tú no abres tu empresa las otras personas tampoco tienen a quien ofrecerle sus servicios les di un ejemplo totalmente distinto al de las relaciones pero entonces la vida empieza como a empujarte empujarte hasta que dices ya no puedo esperarte más Silvia tienes que tomar la decisión y te saca de ese lugar te saca de ese trabajo te saca de esa zona de confort te saca de esa relación te da la patadita para que tú te estrelles un poquito caigas contra la lona te sacudas y en medio de eso digas uy y ahora para donde cojo y te obliga a tomar la decisión es lo que estábamos hablando ahorita lo dijo Gustavo esta situación mundial nos obligó a todos un poco con esa patadita a hacer lo que teníamos que hacer tres señales malestar físico empieza a llegar la información la vida te empuja qué hacer cinco pasos y cinco puntos sobre qué es lo que hay que hacer y ya con esto cierro y luego me quedo leyendo todo lo que ustedes me comentaron y también tomando nota para los demás contenidos y es qué hacer reconocer las señales se las acabo de dar reconozcan escúchenlas mírenlas denles importancia a esas señales especialmente las que tienen que ver con su coherencia interior su bienestar interior segundo busquen la información que necesiten la información siguiente ya a veces la información empieza a llegar desde antes de que tomemos las decisiones pero también busquemos la información entonces aquí una de ustedes me decía estoy en mi emprendimiento Cecilia pero ya no sé qué hacer busca información Cecilia información sobre el negocio sobre ese nuevo negocio que vas a emprender sobre otras personas que han emprendido ese tipo de negocios y qué tips dan y qué claves hay sobre personas que estén dentro del sector y que te puedan dar consejos establece contactos nuevos con personas que te puedan ayudar a hacerlo busca información a tu alrededor de todas las formas posibles por internet a través de las redes sociales con artículos buenos con personas que hayan hecho los mismos emprendimientos con instituciones encargadas de darte recomendaciones hay muchas instituciones en distintos gremios que se encargan de ayudar a las personas simplemente como a encauzarlas y a guiarlas en esos nuevos caminos que van a hacer busca la información busca las personas y cuando lo que se trata es de hacer cambios drásticos en el interior en la forma de pensar entonces busca al especialista adecuado busca al experto adecuado busca las técnicas que puedan servirte pero busca la información tercero renuncia y no estoy hablando como de renuncia a tu trabajo no renuncia a todo lo que tú sabes que tienes que dejar atrás para poder cerrar ese ciclo bien dejar una puerta o una ventana abierta es peligrosísimo primero porque se fuga energía por ahí y segundo porque no te va a dejar dar los pasos ciertos concisos y claros hacia adelante donde tienes que ir siempre vas a estar mirándose atrás por una ranurita de la puerta o de la ventana a ver qué fue lo que se te olvidó se te quedó atrás y eso no te va a ayudar a seguir adelante hay que dejar atrás y a veces ese dejar atrás no es entonces nunca más vuelvo a hablar con esas personas no es como que tú ya tienes claro que eso ya pasó que ese ciclo se cerró que te quedaron amigos de ese trabajo que aprendiste muchas cosas en esa relación que ya no te puedes seguir trabajando en esta ciudad sino que te tienes que ir a otra lo que sea pero que ya no es ya muchas gracias ya este no es mi lugar ya este no es mi sitio ya esta no es mi relación ya ya debo renunciar a ese pasado a esos recuerdos a los a esos apegos de esas memorias y esas emociones a las que me estoy aferrando y no necesariamente tienen que ser malas uno también se apega sobre todo se apega a las emociones y a los recuerdos buenos uno puede dejarlos ir y quedarse con lo bonito que vivió pretender repetir no se repite nada se repite exactamente igual uno puede volver a hacer mañana puede volver a hacer el mismo entrenamiento físico que hice hoy pero va a ser totalmente distinto aunque los ejercicios sean iguales y las repeticiones sean las mismas nunca vas a poder repetir algo que pasó atrás entonces deja atrás ese pasado feliz piensa que vas a poder seguir creando nuevas experiencias bonitas hacia adelante pero hay que renunciar a eso es un poco adiós gracias hasta luego gracias por todo ya no miro hacia atrás dejo atrás y cierro eso correctamente con las conversaciones adecuadas despidiéndome adecuadamente dejando claras las cosas dejando claras las conversaciones con las personas dándolas gracias ojalá en un buen sentido y a veces por un tiempo uno debe aislarse separarse y no volver a tener contacto con ese sitio con esa persona o con esas situaciones por el simple bienestar de todos cerrar lo bonito dentro del corazón y saber que uno por un tiempo no va a regresar a ese lugar la vida se encargará de luego mostrarte si después esa relación que dejaste atrás cambia por una relación de amistad o simplemente ya se tenía que ir y te quedaste con el recuerdo bonito de lo que pasó y ya cuarto dar el paso hacia adelante dar el paso hacia adelante a ciegas sin estar totalmente preparado sin tener la certeza de que es lo mejor ni de que te va a ir bien o que no te vas a equivocar dar el paso hacia adelante el que tengas que dar la conversación hacer la llamada telefónica firmar ese contrato escribir ese documento no sé cerrar esa cuenta lo que sea que tengan que hacer ustedes ya esos ejemplos que tienen mentales se deben haber imaginado muchas pero es el paso hacia adelante el siguiente el que te dice especialmente a ti a tu mente ya estoy yendo a ese nuevo lugar adelante aunque no sepa exactamente para donde voy pero ya voy para allá con lo que sea con lo que tengo encima voy para adelante y confiar confiar en que aunque nadie nos puede decir que eso es lo mejor ni que nos va a ir muy bien ni que nos va a funcionar ni en cuánto tiempo va a funcionar ni si vamos a volver a encontrar otra persona a la que podamos amar o si nos va a ir bien en ese nuevo negocio etcétera nadie nos lo puede decir confiar ¿en qué? en que la vida nos sostiene en que si no nos salen bien las cosas nosotros tenemos las herramientas suficientes para poder afrontar lo que venga somos fuertes interiormente yo creo que a nadie le cabe la menor duda después de lo que hemos acabado de pasar de verdad mundialmente y seguimos pasando que somos fuertes que podemos que podemos hacerle frente a la vida a lo que venga como sea que somos capaces no hay que tener miedo y si no somos capaces solos siempre hay alguien que está ahí ayudándonos dándonos el consejo adecuado dándonos la mano siempre hay un ser aquí o en el más allá para los que creen en esto que nos sostiene y que nos lleva al lugar donde tenemos que estar que que nos arropa y nos cobija con su amor y con su fortaleza esa que uno no sabe como de dónde viene como que uno dice bueno yo no sé hoy por qué me levanté como tan entusiasta si estoy tan desanimado todavía pero hay algo que te dice vamos vamos hacia adelante que esto va a funcionar esto va a salir bien confiar confiar en que vamos a poder confiar en nuestras propias capacidades internas bueno queridos ya se nos acaba el tiempo hemos pasado una hora deliciosa juntos gracias por estar ahí acompañándome espero que haya sido de utilidad para ustedes lo que les acabo de contar y el tema de hoy me voy a quedar aquí leyéndolos les doy las gracias a todos por compartir lo que lo que converso con ustedes de verdad me voy a quedar leyéndolos que es muy interesante para mí me sirve para hacer más contenidos y para sentirlos más cerca gracias por esta conexión hoy espero que estén teniendo una muy buena semana nos vemos el martes si ustedes quieren ahí en el webinar y seguimos en contacto un beso un abrazo para todos chao feliz noche aquí